EA Sports It's in the game Podría poner a jugadores con más media, la verdad Podría poner a Deco por Iniesta, pero sinceramente Prefiere tener a Iniesta Es más leyenda de Iniesta que Deco Las cosas como son, pues sí Vale, y luego es que os prometo que, bueno Y el que no lo sepa, por ejemplo, Blanc jugó en el Barça Petit también, todos los que están aquí Al menos han jugado una temporada en el Barça Y en su plantilla lo mismo ¿Dónde está su plantilla? En su canal lo veréis Pero os puedo decir que no es una mierda Es súper tocha Oye, fijo porque está aquí ¿Te has dado cuenta? Sí, me había dado cuenta Le he hecho un poco el vacío Pobrecillo, pobrecillo Sí, ahí lo hemos dejado Y bueno, sí, aquí en el banquillo pues tenemos cosas muy duras Pero lógicamente pues podremos utilizar solamente a tres A Nazario seguramente lo meteré Rivaldo no Puede ser Tiene una pinta No lo he probado todavía Pero sí que es verdad es que en el medio centro Me duele un poquillo Porque sé que él tiene a Makelele, tiene a Modric Hay cosillas, hay cosillas Ahí hay potencia Vamos a empezar el vídeo, vamos a empezar el partido Por cierto, los escudos y las equipaciones no las he podido poner porque no he inventado Es imposible, es imposible conseguirlas ¿Cuántos partidos has jugado ya? Cuatro ¿Cuatro? Cuatro, más menos Ah bueno No, no, no Entonces pensaba que habrías jugado diez Yo es que yo he jugado solo dos, ¿sabes? No, no, no Y estaba cagado Cuatro y soy malísimo Vale, 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 ya está No, no, es que cuesta, cuesta adaptarse Empieza Ponete en los comentarios quién creéis que ganara Yo creo, no por ser modesto ni humilde que vas a ganar tú Yo en otro momento te diría, puedo ganar, pero ahora no sé nada, sinceramente Por cierto, el 19 lo lleva Messi ya que es mítico y el 10 para Diego Armando Vale, vamos allá Vale, sigue teniendo un cuadro de skill team y está Hombre Eso no cambia, va, putas sombras Sí, la verdad que el estadio Vale, es un petit Este no sé si tiene el long shot, pero ahora vamos a pasar Sí, 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 tiene, sí, tiene ¿Sí? Pues vamos para allá No, 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 no voy a hacer long shot Corta Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Vamos a marear a Makelele Makelele de perrito de presa Es bueno Roberto Oh, Isidore Uy, qué he hecho Ah No Cristiano No, no Cristiano Blank Sí, hombre Atrás Sí No Acaba Ay, qué era Modric era, mira Modric Vamos, vamos, vamos Salimos Mira, Leo 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 Que esta vez no es extremo derecho, pero da igual, lo hemos puesto No vamos a quitar a Leo Messi Uh, Leo Uy, bien, bien, bien Este es Ronaldo No es Cristiano Buena, buena, Blank Pero la verdad es que con Blank voy seguro Vamos, Johan Que Johan tiene una pinza Bien Me cuesta, me cuesta A ver que me lo pilla Esta va, esta va Eh, eh ¿Qué ha sido eso? Oh 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 No Oh Ronaldinho Caucho Ahí está Me lleva un rebotillo Oh, estaba llegando tarde a todo yo Ojo ahí Ronaldinho 1-0 Es decir que la ida y vuelta no contar No Uh, qué mano ¿Dónde iba? Eso es lo poco que se hace Eso es lo poco que se hace Pues ya sabes más que yo Esto también se hace, lo mira Ay, no me ha salido, no me ha salido No voy a hacer glitches, eh Que hay, chilena, ¿o qué? Oh, qué espectaculares Bueno, entonces tú no has jugado cuatro partidos solo En Colonia alguno más Ah, amigo Ahí No me ha hecho lo que quería Vamos a cambiar Vale Esto Esto de que me mareen Lo llevas mal Oh, fatal Ay, bien, bien, bien Hierro Cuidado Bien Buena Oh, Petit Petit me va a dar la vida, eh Si no fuera por Petit Tendríamos problemas Por lo único Es el único que defiende Sí, 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 sí Vamos, Johan Aparece Bien, bien, bien Qué fácil Gua solo está abierto Vamos, Roberto No, 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 no Ahí está Puyi No Acábala Sidor Oh, Petit, tío Petit vas a soñar con Petit Oh, qué entrada Vamos Leo Messi defendiendo ahí Es buena Oh, qué bonito Oh, lío Dale Crank de hierro Ah, qué perry Qué es eso Pero si he hecho un recorte No No Vamos Ojo Ay, qué chutito Bien, bien, bien Buah, lo había hecho perfecto Vale, se acaba Final Uy, casi Está igualado Bueno, la posesión La posesión no Le voy a dar 10 minutos más A Kurif y a Maradona La verdad A ver, que no lo están haciendo mal, ¿no? Pero no los veo Vamos Venga Raúl Ojo que han salido enchufados Bien No, joder Puto Petit, tío Están todos lados Ese es mi chico El tapado Es el busquets De la época Estoy esperando No, tío Bien, bien, bien Estaba ahí esperando el pase No Bien, si no Vale Hay que tapar Oh, no No, déjate pasar No No, era Maradona Ah, no Fuera juego No, era fuera Fuera de juego Oye, yao Otra vez Ruido el niño, tío Y se la quería dar al otro tío ¿No era fuera de juego? Ah, no, estaba atrás ¿El makelele? No, es Fidor, Fidor Fuera, loquito A tomar por saco Es que Maradona me lo ha hecho genial en esta jugada A ver, voy a meter a Lautro Voy a meter a Figo La verdad es que el golito me ha dado aire fresco Pero no me voy a calmar Vamos, Diego T Bien Nazario ¡Ojo! ¿Le dejas espacio? ¡Uf! Cuidado la pared ¡Oh! Bien defendido Llega, llega, sí llega No Vamos, Nazario ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Nazario! ¡Qué golazo! ¡Ha salido para esto! ¡Ay, Dios! ¡Qué golazo! Y había jugado dos partidos, me ha dicho ¡Uy, qué porra! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Ramón lo está buscando todavía Hierro la porra Te lo juro que he jugado dos partidos Te lo juro que he jugado dos partidos ¡Uy, cómo te gusta! ¡Uy, cómo te gusta! ¡Fútbol espectáculo! ¡Fútbol espectáculo! ¡Sí! ¡No! ¡No! Esto es... ¿Penal? ¡No te creo! ¿Penal ha pitado? ¡No! ¿O falta de Ronaldo? ¡Hombre, si metes la pierna en la cabeza! ¡La ha metido un patado en la cabeza! ¡Como piste penal! ¡Amaría encima! ¡Amaría! ¡Vamos! ¡Lordialba! ¡Ojo, te puede dar! ¡Uy! ¿Qué pasa aquí? ¡Orden! ¡Continúa! ¡Aguantamos, aguantamos! ¡No, no! ¡Oh, qué fácil, qué fácil! ¿Has puesto ofensiva? No. ¡No me parece! ¡Jo, eh! ¡Vamos, Petit! ¡Oh! Petit, ¿me estás salvando de unas? A ver, aún queda tiempo. Mira, tío, es que es sin mano, ¿eh? ¡Vamos! Llegas, llegas, llegas. ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡No! ¡Tío, lo noto duros! ¡No, no, no, Petit, tío! ¡Tío, Petit! ¡Qué partido! Cuando tenga monedas en casa, me lo compro. El primero que me compró. Bueno, Dani Alves. ¿Está un lío? No, esta no era, pero bueno. Está bien. ¡No! ¡Claza! ¡Bien! ¡Puyi! ¿Qué te parece que Buller diga que Piqué es mejor que Puyol? Bueno, cuanto menos curioso. No puede ser, digo, con Carvajal, creo. ¡Qué pa' que te cachó! ¿El pechito? Estoy pecheando. Está frejito, ¿eh? Estoy pecheando. Esto va a acabar ya. ¡Por favor! Un golito, un golito. ¡No! Se termina el partido. Bueno, tienes tu revancha en tu canal. Sí, sí. 3-0, nuevo partido en su canal. Pues continúa en su canal, lo tenéis en la descripción de este vídeo, tanto como el vídeo como su canal. Suscribiros todos. Dejad un like al vídeo si os ha gustado y si no, pues el que haya llegado aquí le habrá gustado. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete!